Bacanísimo, bacanísimo, compartir en familia, un juego súper didáctico, sobre todo los colores me gustaron mucho y que los niños puedan como hacer otra cosa, desconectarse y es un juego para unir la familia, muy divertido, me gustó. Presentamos Estralandia Genio Creativo, el nuevo juego de retos que te permitirá compartir más tiempo en familia, estimular la creatividad y desbloquear la mente, utilizando todo el genio creativo que llevamos dentro. Nuevo Estralandia Genio Creativo, más que competir, es compartir.